Ante la caravana realizada en Beidupar por la victoria de Colombia derrotando al seleccionado de Uruguay, fueron varios los accidentes que ocurrieron dejando graves heridas a personas que querían demostrar la pasión por el fútbol. A esto, una mujer murió el pasado lunes 30 de junio del presente año, luego de que estuviera recluida en un centro asistencial de esta ciudad, puesta que sufrió varias heridas, lecciones que al parecer fueron golpes de alto grado. Como María de Jesús López Barrios de 41 años de edad, fue identificada la víctima de un trágico accidente ocurrido en el barrio 7 de agosto, cuando iba en una motocicleta junto con su vecino, quienes fueron motivados a seguir el camino de la celebración. A eso de las 6 de la tarde del día, sábado 28 de junio, aproximadamente a las 5.30, comenzó la caravana a esparcirse por la capital del Cesar, donde centenares de hombres y mujeres sacaron sus banderas y vestían tricolor por las calles. Iba en la caravana y se le atravesó un perro. Hizo un accidente y de pronto estuvo en la clínica, una clínica ya había firmado de alta y de un momento a otro se infartó.